¿Cómo estás, Rufero? Muy buenas a todos. Saludos. Hoy día estamos trabajando por acá, por Merlton. Les quiero pedir que me sigan en mi canal, que les voy a ofrecer muchas, muchas técnicas, cómo crear tu compañía, cuál advertisement funciona, qué clase de publicidad funciona para generar trabajo. Normalmente nosotros hacemos trabajos por todo Conérico y un poco en Massachusetts. Si tú vives en las áreas que he mencionado, te recomiendo que me sigas. O si tú conoces algún amigo que tiene una compañía y no tiene trabajo, comparte esta página, que vamos a estar compartiendo todos los secretos de nuestra compañía, cómo crecer tu negocio. Desde cero. Si tú me dices que es lo que necesitas saber, te voy a hacer un video para todos, y así para que todos empiecen a generar trabajo con su compañía. Si ahorita estás de subcontratista o ya tienes tu propia compañía y no tienes trabajo, sígueme para más información gratis, sin ningún costo. Mi compañía ya ha crecido lo suficiente y no tengo ningún problema compartir mi información. Saludos a todos y suerte que ya está frío y si están trabajando, mucho cuidado en ese techo que está muy parado, como el de atrás. Saludos a todos.